Listo, chicos, ha llegado la hora cero. Nuevamente, el Instituto América se presenta en... ¡Muévelo! Lo que nos motiva a participar este año en el concurso de Muévelo fueron nuestros compañeros del año pasado que dejaron el nombre del colegio muy en alto. Somos un grupo muy amigable y nos gusta mucho, mucho el desorden, pero cuando hay que tomar las cosas en serio, es en serio. Paré en la luna, atrévete sin duda. Mueve la cadera, mueve la cintura. Un, dos, tres, sube la temperatura. Lo que viene es una locura. Como dice nuestro lema, ¡Jugetuz, adelanta la gloria! En equipo, llegaremos a nuestra meta. ¡América!